Hola, mi gente, pues acá venimos a las barañas y vamos a entrarle. ¿Cómo se llama esa baraña? Baraña. ¿Cómo se llama el palo? Palo. ¡Palo, hombre! Miren, mi gente, vamos a enseñar por acá. Vénganse. Es que acaban de llegar porque no han descansado. ¡Muy bien! ¡Ah, se va a arreglar el corazón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos estos baraños para la sombra, para que acá los vayan a hacer. Está cansado porque acabo de llegar de limón. ¡Cuatro tarotas! ¡Cuatro! ¡Cuatro! A ver. ¿Cualupo se va a traer un macho? Un macho de los trago en los carros. Bueno, pesadito, me llamo que voy a traer un macho. Y que se vea la sillita, traen, para sentarnos un ratito. Y luego ya cortamos otra vez. ¡Cabrón! Pásale, la ahí está atrás. Y la tía. Y la tía. Para sentarnos un ratito. ¡Cabrón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!